¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma nórdico antiguo, gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo os traigo una pequeña lección del vocabulario del nórdico antiguo en la cual vamos a ver las declinaciones que toma la palabra río. En esta ocasión, la palabra o. Como veis, no solamente veremos qué tipo de palabra es, cómo se le considera, qué paradigma tiene, sino que también veremos las declinaciones en los casos nominativo, acusativo, dativo y genitivo, por supuesto en singular y en plural, además de las formas con los artículos sufijados. Todo lo que tenéis en esta pizarra lo tendréis en la descripción del vídeo para copiar y pegar en vuestras notas digitales o físicas, si lo queréis. Quienes tengáis problemas para ver esta pizarra por la iluminación o para oír la lección, podéis activar los subtítulos y rebobinar y ver tantas veces como lo necesitéis. Podéis hacer una captura de pantalla de esta pizarra si queréis, pero colgaré una foto en Instagram para quienes quieran verla en más detalle. Y comenzamos. En primer lugar vamos a ver cómo se clasifica esta palabra. Y el caso es que la palabra río en nórdico antiguo, cuya forma base es o, es una palabra de tipo femenino, de raíz o larga y que cae en el paradigma de genitivo singular a-r y de plural nominativo i-r. Y eso nos da una idea de cómo se va a declinar. Y así pues tenemos en nominativo, acusativo y dativo la forma base que vimos. O, pero con los sufijos de artículos tendríamos o-in, o-in en nominativo, o-na en acusativo y en dativo o-ni, o-ni. Recordad que la forma base, debido a la tilde, tiene que ser larga. O sea que no es una u por practicar el sonido, sino que es así. Y en genitivo tendríamos una forma ligeramente diferente, con una r. Or, or, pero con el artículo sería o-rin-ar, o-rin-ar. Y sí, podéis hacer chistes con esta palabra, con esta declinación. Y así cuando pasamos a las formas plurales, en nominativo y en acusativo, tendríamos dos posibles variantes. Or, or, o-ir, o-ir. Y después, con los artículos, sí que tendríamos las mismas formas. Or, 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 or. Después, en dativo tendríamos o-m, o-m. Y ojo, que como en otros casos, cuando vamos a incluir el artículo sufijado, vamos a tener que eliminar esa M del final y decir o-num. O-num. Y en genitivo tendríamos la forma base o, o, y, con el artículo sufijado, o-na, o-na. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros, dejar un like, un comentario, que ayuda bastante más por lo del algoritmo de YouTube, que es muy suyo. Ya sabéis que estoy tanto en otras plataformas como Facebook, Instagram, Patreon, Reddit, todas las que podáis imaginar. Publico cursos en Udemy, tenemos servidores en Discord para estar en comunidad, hago encargos por privado, ahora estoy contactando con un montón de tatuadores para ver si quieren de los servicios de traducción. Podéis invitar a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.